Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí, ya que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las 2 de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada en la peleta, fregando la olla. Ya, y todo, y eran las 2 de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Ah. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras. Las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio. La estiré. Le puse un palo. Y se llegó a la cocina. Eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde. Ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una maillera. Y a ver, solamente paelleras. Mira a donde llega el agua. Llegagraga la agua. ...había subido la marea... ...eso, hay que hacer... ...hay que hacerse pa' ahora... ...con los dos sacos de arroz... ...ay, llama, llama pa' Sevilla... ...llama a Sevilla que... ...traigo pa' Sevilla... ...yo con el machado... ...con el machado y con la pajita... ...el cocinero... ...no vea, eh, pa' Sevilla... ...y me, me... ...y al último que cuando ya salió... ...la bien de regla... ...estamos llorando... ...me, me cobró el tío la pajita... ...me cobró... ...a quinientos veces la pajita... ...y ya no fui más... ...me fui andando con los amarillos... ...hasta hoy... ...eso... ...me mandó... ...me mandó... ...me mandó... ...me mandó por la noche... ...había bajar la paz del agua... ...y por la mañana había subido... ...cualquiera estaba... ...había bajar las paelleras... ...algo mío estaba en el... ...en el barco ese... ...en el petróleo... ...en el prestigio... ...en el petriense... ...y ya no trabajé más la cocina... ...ya aborrecí la cocina... ...y ya aborrecí la playa... 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 ¡Gracias!